El Papa Francisco ha creado un ordinariato para los fieles católicos orientales en España y ha nombrado ordinario a Monseñor Carlos Osoro. El ordinariato se establece como una jurisdicción personal dependiente de la Santa Sede, cuya misión es la de ofrecer atención religiosa y pastoral a los católicos orientales. Monseñor Carlos Osoro, además del gobierno pastoral de la Diócesis de Madrid, asume con este nombramiento una misión pastoral de ámbito interdiocesano, ya que se extiende a todos los fieles de rito oriental que residen en España. Hasta ahora los católicos de rito oriental mantenían relación con la iglesia local del sitio en el que residen confiados al obispo diocesano. Hay que decir que la conferencia episcopal española cuenta con un departamento de atención pastoral a los católicos orientales y en el año 2003 publicaron el documento Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España.